En el canto, como nipun, y en cada bello, por su corazón, a su lloder, su curvio, su cor, percúbal, manera tiembra de bandoneón, como ese tono oscuro de calejón, o acaso aquel román, y sé que son un hombre, cuando se pone en que inicio, por el ángel, o acaso aquel román, manera, canta el canto con voz de sombras, cuando tiene pena, que va y lo leo. Tu canción, viejo en el frío del último encuentro, tu canción, se hace amable, en la sala de todo, yo lo sé, si no voces, la flor de tu espera, yo lo sé, que al rubor de tus trangos, yo lo sé, que al rubor de tu espera, yo lo sé. ¡Gracias! Música Cuando todas las puertas están cerradas Te ladran los fantasmas de la canción Marela, corta el tango con voz que abraza Marela tiene penas, le va el gloria Aplausos